Bienvenidos a Broadcast News, sus noticias al instante y a lo pendejo. En noticias importantes, estudios recientes han demostrado que el 50% de la población es la mitad. Oficialmente queda extinto el pájaro patuano, nombre científico Avis Anus. Aparentemente no queda ningún espécimen sobre la tierra. Personas informan que el último espécimen fue visto cerca del año del vivi. En noticias más importantes, un hombre fue brutalmente golpeado al entrar a una ferretería y pedir chupones de manguera. Aquí les vamos a decir las cosas que no se deben de pedir en una ferretería, como por ejemplo la llave nuda o la llave nosa, un martillo flexible de dos bolas, la brida de dos patas, chupones de manguera, clavones de cabeza gruesa, rondana de cuero, enchufes de mástil, clavones de cabeza gruesa o cualquier otra cosa inexistente como tíner en polvo, electrodos de ule, soldadura en aerosol o sierra para vidrio y soldadura para madera. Evítese cualquier golpe o trifulca dentro de una ferretería evitando decir estas cosas. Eviten la violencia por favor. Y ahorita tenemos, ok, nos está llegando un informe de Vivi, es corresponsal, está adelante Vivi con el clima. ¿Qué tal? Aquí con el reporte del clima. Ya me chingaron el micrófono. Está haciendo un calor de la verga. Volvemos contigo. Gracias Vivi por tu reporte de clima de Ciudad Juárez. Esperemos la estés pasando bien por fuera. En noticias. Y por dentro. Y por dentro. En otras noticias, el COVID se acaba de suicidar. Me dijo mi doctor que el COVID se disparó. En otras noticias más importantes, dúo de siameses decide separarse, ya que aparentemente ambos comparten un solo ano. Y la pregunta es aquí, ¿por qué deciden separarse estos dos siameses? Pues resulta que uno de los dos es gay. Ok, ok, tenemos un informe, otro informe de Vivi. Espérate, Vivi, ¿qué nos tienes sobre el clima? ¿Qué tal? Aquí con el reporte del clima. Y todavía no tengo micrófono. Está haciendo un frío de la verga. Como culo de pingüino. Volvemos contigo. Gracias por tu reporte del clima, Vivi. En otras noticias, fuertes vientos sacudieron los tendedores de toda la ciudad y generaron bastantes desastres. Podríamos decir que tanto como cuando Bob Esponja entregaba la pizza de Don Cangrejo. Buena esa, calapardo. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti y para mí. Ok, nos están avisando que Vivi tiene otro reporte del clima. Adelante, Vivi. Aquí con el reporte del clima. Está haciendo un viento de la espinada. Volvemos contigo. Muchas gracias por haber sintonizado. Este es su noticiero, el Broadcast News. Noticias al instante y a lo pendejo. Vinic ganzen, ¿Cómo se moví? No, no, no. Bienvenidos a Broadcast News, sus noticias al instante Y a lo pendejo Está muy difícil Bueno, va de nuevo, 5, 4, 3, 2 Bienvenidos a Broadcast News, sus noticias al instante Y a lo pendejo ¡Vamos juntos! Va de nuevo, va de nuevo 5, 4, 3, 2 ¡Vamos juntos!